Esta semana se conmemoraron los 24 años de la toma guerrillera en el municipio de Mitú. A propósito, el representante Danilo Lozano le solicita al gobierno no olvidar la reparación de las víctimas y del territorio. Recordar a los héroes de la patria que murieron el primero de noviembre con la toma guerrillera del municipio de Mitú. Fueron 16 policías, 24 soldados que dieron su vida para devolvernos la paz, la tranquilidad, la seguridad y el orden.